Ahí está pues, puta madre Pisa por ahí esta baila Mira, ahí toflopo el esto Voy a ver del otro lado Ah, mojadita Está todo mal, miren Está de la gotera Me bañé La line Qué rica bañada Acá hay otra gotera ¿Adentro hay gotera? No, acá sí Otra gotera Cuidado Perdón, disculpe, disculpe, disculpe ¿Te golpeaste el piecito? No ¿No? Ya ¿Dónde más hay gotera? No hay más, ¿no? No, no está atrapado Está muy mojadito ¿Dónde está atrapado? Los gatitos chiquitos Que no salgan a la lluvia Se van a mojar Mira esos gatachos, güey A ver, por acá Ya bueno, acá el cemento no se vamos a lograr Voy a bajar Corriendo Voy a ir a ver el otro patio A ver cómo está Ah, por acá Acá se mete el agua de la calle Acá adentro Puse dos baldes Por las goteras 24 de marzo también Ah, un trueno Y ahí viene el rayo Un trueno y rayo Qué rico trueno Ya Ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué? Sí Ahí está abierto, ahí, ¿no? Toda la madera se moja Con la lluvia Rebalza el Rebalza el cono de ahí Una vaina, tú Ya necesitamos una Necesitamos arreglar todo Y no poco a poco Se va a ir malogrando más Voy a tratar de girar esto A ver si lo arreglo Ahí Ahí creo que está mejor Ahí está mejor No ¿Qué pasó? ¿La lluvia? Así es la lluvia, papi Espérate un ratito y ya Bueno, suerte que movimos el Ay, carajo Cuídate, cuidado, papi Casi nos hemos tropezado Uy, sí se mojó El machimbrado Pero se ha mojado Por la salpicadura Yo lo puse acá Para que no se dañe Con el Con la lluvia Y se ha mojado Pero es poquito Ya Ese es el mejor lugar Que encontré Para el machimbrado Ya, bueno Pero como ha estado salpicando Ahí se estaba mojando Pero ya Ya paró un poco Ya Uf ¿Te pisé, papi? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Ya Uy, gotera ahí también Ve Toda esa línea ahí Vende más Y ahí está tranquilo Ya lo arreglé ahí Sí, pues Ese ha estado torcido Ya lo puse en su lugar Y ya Pero ya bajó la cantidad Del agua, ¿no? Ya bajó Está fuerte Bastante, bastante Pero creo que necesitamos Unos canales más grandes En la escuela En la escuela He visto unos grandazos Que le han puesto En la primaria Abajo En la primaria He visto que la Que la escuela La primaria Tiene unos canales Anchos Tienen anchos No, no se ve No, al menos yo no la he visto Por ahí No, no se ve No, no, no se ve